¿Qué hubo bebé? ¿No que andabas tragadito? Esto le dice Karol G a Anuel, obviamente, y hace referencia a que este veía sus historias aún estando con la otra, ay Dios mío, y como lo dijo anteriormente, andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí, estas son dos frases contundentes, que harían entender que Anuel siguió un buen tiempo detrás, o sigue, no sabemos, detrás de Karol G mientras sostenía una relación con Jailene. Obviamente esto para cualquier persona, sea hombre o mujer, y que sepa que la pareja que tiene aún seguía buscando a Alex es muy fuerte, es muy duro. Muchos están esperando en redes sociales las reacciones que podría tener Jailene, porque sabemos que anteriormente esta al parecer como que tiraba algunas indirectas en unos likes, puñitas con canciones, que decía que Anuel la quería era ella, pero vean señores, ahora pues sabemos que esta mujer está pasando por una etapa bastante importante de su vida, está en embarazo, entonces posiblemente se haga a un lado y esté al margen de esta situación, y deje que Karol G brille y siga cantando, igualmente lo de ella con Anuel ya terminó, al parecer estarían en proceso de divorcio, entonces esto es algo que quizás no veamos nosotros, los que nos encanta el chisme, nos gustaría ver algunas reacciones de Jailene o de otras personas, pero posiblemente esto no sea posible, así que esto no más es en sus sueños señores, bye bye.